El parlamentario Héctor Valer, miembro de la bancada Somos Perú Partido Morado, se pronunció sobre lo dicho por el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, quien afirmó que existen presiones desde el Poder Ejecutivo a través de una presunta intervención del ministro de Defensa, Walter Ayala, y al secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco Castillo, para los ascensos de dos coroneles de manera irregular. Bueno, en primer lugar, quiero manifestar que no es de mi agrado realizar este tipo de declaraciones en la que se habla de mi ejército, pero después de escuchar las declaraciones del señor ministro de Defensa ayer por la noche en un medio de comunicación, sentí que tengo la obligación moral de decir la verdad. Considero que no es posible tanto cinismo. Efectivamente, el principal problema que veo yo en este sentido es que tanto ni el señor presidente de la república, ni el ministro de Defensa, ni el general, el comandante general del ejército actual, me avisaron sobre la decisión de mi paso de retiro, menos aún me han informado hasta ahora cuál es el motivo que define este cambio. Si bien es cierto que el señor presidente de la república puede escoger al comandante general entre los tres generales más antiguos, bueno, eso ya lo hizo hace tres meses y me escogió a mí. Entonces, si ahora desea relevarme, por lo menos debería haber algún motivo que lo justifique o alguna falta grave que lógicamente tenga dicha situación. Y este motivo me parece que debió decirme, lo de lo contrario, estamos hablando de un poder absoluto de cambiar cuando se le antoje o a su conveniencia al comandante general de una institución cuya estructura responde a normas establecidas y lo que es peor aún, relevar un comandante institucional totalmente respaldado por su personal, lo cual es fácilmente comprobable. Entonces, ante esta situación, solamente me queda pensar que se debe a una razón recientemente presentada y que es el proceso de ascenso y las invitaciones al retiro que son parte de las actividades que se realizan en esta época del año. En ese sentido, en general, perdón, en ese sentido, justamente con el tema de los ascensos, hay una versión que quisiera que usted la confirme o no. Es cierto que el presidente de la república le pidió a usted los ascensos de los hijos de Augusto Bocanegra Galvez, que es su amigo personal, me refiero a Ciro Bocanegra y Fidel Bocanegra, que según la versión que hemos tenido o tomado conocimiento, son conocidos como los chotanos. Le pidió, no sé si lo hizo directamente o a través de alguien, pero, y usted se negó. ¿Es cierto esto? Le explico de manera puntual. El señor coronel Fidel Bocanegra jamás, jamás ha solicitado ni ha utilizado ningún medio, ninguna participación de nadie para su ascenso. Y acá quiero puntualizar lo siguiente. Yo sí recibí unos pedidos que me hizo conocer con algunos días de anticipación del proceso. Tengo mensajes de WhatsApp al respecto, inclusive lo prueban. ¿Mensaje de quién? A través del secretario, del señor Bruno Pacheco, a través del ministro de Defensa y los mensajes enviados a través de su decante, el ministro de Defensa, y de manera personal también me lo hicieron. Eran varios los recomendados y en diversos grados, pero quiero puntualizar en dos específicamente. Descargo totalmente el nombre del señor Fidel Bocanegra. Ese señor coronel jamás utilizó ningún medio. Hablamos del coronel Sánchez Cahuancamo y el coronel Ciro Bocanegra. Hermano del otro, ¿no? Ese hermano del otro Bocanegra. Sí. Perfecto. ¿Y por qué puntualizo en ellos? Porque el secretario, el señor este secretario, Bruno Pacheco Castillo y el ministro insistieron tanto en aquellos oficiales al punto de vista que tuvimos en repetidas oportunidades de intercambio de ideas y de conceptos de cómo funcionan las fuerzas armadas que ellos no lograron comprender. ¿Y cómo insistían? Es decir, ¿qué cosa le decían? Le detallo esta parte porque este es el punto central. Se subió los días 11, 12 y 13 de octubre, cuando fui al Mildes, llevando las actas. El señor ministro llamó por teléfono a Palacio y me increpó que los recomendados no habían atendido y que el secretario estaba incómodo por eso. Fuimos a Palacio, nos recibió el dichoso señor secretario a quien le manifesté. Señor Pacheco. Es el secretario general de la presidencia. Exacto. Y que no era posible el ascenso de los recomendados oficiales. Al insistir y no encontrar respuesta positiva a mi parte, este señor secretario me manifestó que todo se puede hacer si se quiere. Al respecto, Héctor Valer, quien también es miembro titular de la Comisión de Defensa del Congreso, mencionó que en principio José Vizcarra tiene que demostrar lo que está diciendo, ya que no puede poner en tela de juicio la majestad del presidente Pedro Castillo. Él deberá demostrar lo que ha manifestado con documentos probatorios porque de lo contrario estaría ingresando al ámbito penal. Como es una difamación agravada, toda vez que Pedro Castillo tiene honorabilidad, como tal no se puede mancillar la majestad de un presidente de la República, manifestando sin prueba alguna de que él habría presionado a que se asciendan coroneles. Ante la consulta, si en Somos Perú presentarán un pedido para citar a José Vizcarra, el legislador mencionó que no tienen por qué hacerlo, ya que según su parecer debería ser el mismo excomandante el que pruebe públicamente lo que está manifestando. Seguramente, Pedro Castillo ordenará al procurador general de la República para que asigne un procurador en defensa de honor y dignidad del presidente dado que un excomandante general del ejército pone en tela de juicio la honorabilidad. Caso contrario, nosotros lo haremos. Finalmente, el congresista opinó que esta declaración dada por José Vizcarra podría deberse a su pase al retiro con solo tres meses después de asumir el cargo y las discrepancias con el ejecutivo. Me parece que lo está diciendo con la sangre hirviendo. Lo dice porque de alguna manera quiere perjudicar al presidente o quiere salir bien librado de este rebelo que ha sido potestad el presidente. Y toque apenas de las declaraciones que realizó el congresista por Somos Perú Héctor Valer sobre lo dicho por el excomandante del ejército, José Vizcarra, en donde señaló que tiene que probar lo que dice, ya que atenta contra el honor del presidente Pedro Castillo. Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!